Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de… Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. ¡La reforma va! Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios en ella.